Hola, ¿cómo están? Oigan, les voy a dar una receta muy rica, que es pan de pita. Ese pan, bueno, pues se usa de muchas formas, puede ser para algo salado o dulce. Vamos a necesitar 500 gramos de harina para todo uso, una cucharada de sal, una cucharada de azúcar. Necesitamos levadura, puede ser fresca o puede ser la que va en polvo. Si es fresca son como 15 gramos aproximadamente, o si no la de polvos es un sobrecito. Aceite de oliva, como una o dos cucharadas. De agua necesitamos una taza o puede ser un poquito más. Aquí hacer a un lado la harina. Le vamos a agregar primero la levadura, la sal, el azúcar. El agua, por favor, sí tiene que estar tibia, no vaya a estar fría porque si no, no les va a quedar bien ni caliente ni fría. Agua tibia, por favor. También le ponemos el aceite. Vamos a revolver una espatulita para que se integre bien todo. Yo le puse ahorita una taza de agua, pero puede llevar un poco más, un octavo más de agua tibia. Entonces vamos a ver ahorita. Miren, va a necesitar un poquito más de agua. En este caso es un octavo más. Esta poquita agua la entibian y se la agregan. Entonces esto va a necesitar más aceite. Vamos a ponerle otra cucharada. Ya lo revolví. Vamos a poner en una mesa limpia la harina, un poco de harina. Vamos a voltear esto para ir revolviendo. Tiene que quedar una masa manejable. Ya está aquí la masa. Vamos a echarle un poco de aceite en las manos para untársela a la masa, para que no se vaya a resecar. Y la vamos a poner en un bol y la cubrimos con papel film. Ya sea que la cubran con papel film. O le pueden poner un trapo para que infle su tamaño. La vamos a reservar. Y hay que esperar como una hora más o menos a que infle su tamaño. Aquí ya esta masa, ya la saqué. La volvemos a poner en una mesa con harina. Le damos una amasadita otra vez. Esto lo vamos a dividir más o menos para que queden del mismo tamaño. Vamos a bolearle así con la mano. Deben de quedar así las bolitas. Para que no se les pegue, le pueden poner un poquito de la harina. Hice cuatro horita. Y vamos a dejar esperar unos diez minutitos. Bueno, tenemos las bolitas aquí. En la receta que les di de los 500 gramos de harina van a salir cuatro. Vamos a, con un rodillo, vamos a extender. Después de poner un poquito de harina y vamos a extender. Lo pueden hacer al horno más o menos a 180 grados durante unos 12, 15 minutos. Pero yo creo que quedan mejor así en el sartén. Siento que quedan más suaves. Ahora sí que amasenlo del tamaño que ustedes quieran, en forma redonda. Normalmente el pan pita pues es grueso, ustedes lo saben. También pueden usar las manos para estirarlo. Luego, tenemos un sartén de teflón ya caliente y vamos a ir poniendo las tortillas o el pan pita pues. Ya cuando vean como que se empieza a inflar, hay que darle la vuelta para que se cosa del otro lado también. Pueden hacerlo del tamaño que ustedes quieran, ahora sí que, y del grosor que ustedes quieran. Si quieren, el pan pita de por sí es grueso, pero si quieren lo pueden hacer más delgado, estirando más la masa. Cuando vean que ya está así como, se está poniendo cafecito, es que ya se coció. Yo hice la receta ayer en el horno, pero como les comentaba, este sí, como que queda un poco más duro el pan. Entonces, a mi parecer, queda mejor en sartén. Vean que suavecito está el pan, se antoja. Pero ahora sí que como quieran, ¿eh? Ahorita voy a invitar a Tamara para que pase a probar el pan. ¿Lo va a probar usted? Sí, pero yo voy a probar un pedacito nada más. Si ven, se abre, se puede abrir. Y aquí le meten a ustedes, pues lo que le quieran meter, como les digo, dulce o jamón, queso, no sé, lo que quieran. Y ahora sí solito está muy bueno, ¿eh? Sí, está. Les recomiendo mucho que hagan este pan pita y lo acompañen con lo que quieran. De verdad, denle like si les gustó este video, compártanlo, háganme sus comentarios, síganme en mis redes, suscríbanse a mi canal. Nos vemos hasta la próxima con otra nueva receta. Cuídense, los quiero. Bendiciones. Bye. Bendiciones. 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 Bendiciones.